... ...hace ya 20 minutos que han terminado las fiestas, 2016... ...y bueno, no solamente nuestra ciudad es de primera división... ...cosa que a todos nos enorgullece... ...sino que además somos una ciudad olímpica... ...ahora está compitiendo una vecina nuestra... ...en las Olimpiadas de Río... ...con lo cual también es un motivo para enorgullecernos... ...pero también estamos muy contentos porque las fiestas... ...han salido fantásticamente bien... ...no ha habido ningún incidente grave que reseñar... ...y hemos comprobado una vez más que los vecinos de Leganés... ...se comportan, disfrutan, valoran positivamente sus fiestas... ...se han desarrollado bien todos los conceptos programados... ...ha habido actividades para todos los públicos... ...hemos tenido cuatro espacios en los que se han desarrollado... ...pues conciertos o algún tipo de espectáculo... ...como es el Recinto Ferial, la Plaza España... ...la Plaza Mayor y el Egalio... ...la verdad que han subido las fiestas... ...en las que ha habido una gran participación... ...mucho público en todos los conciertos... ...en todos los espectáculos, en todos los eventos... ...también en las actividades que ha organizado... ...la Iglesia Católica para celebrar... ...la festividad de la Virgen de Butarque... ...la verdad que estamos muy contentos y satisfechos. ¡Gracias! 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 ...